... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. ¿Qué es el doctor Manuel Arevalo? Tanto en la Secretaría de Salud y Acción Social como también acá en nuestro hospital por parte de llamados que se han hecho de la comunidad para tratar de informar a la población. El caso es que ha ocurrido un fallecimiento de un niño de aproximadamente un año y diez meses de edad. Esto ha ocurrido en el hospital materno infantil en el día de la fecha. Es un caso de este niño que consultó en una primera consulta en el hospital el día de hoy y fue derivado de inmediato de un caso de urgencia al hospital materno infantil. En pocas horas este niñito ha fallecido. Realmente se trata de un cuadro de sexis, de una sexis, de una infección generalizada, cuya etiología todavía está, digamos, está estudiando. Aún se aguardan las causas, se están estudiando las causas en el hospital materno infantil. Nosotros estamos continuamente comunicándonos con las autoridades y con los médicos que han atendido a este niño y se han hecho los análisis respectivos. Se trata de un cuadro, hasta el momento tenemos noticias, que se trata de un cuadro de infección generalizada cuya etiología aún todavía está en estudio. Por lo tanto, nosotros queremos, a ver, quizás aclarar esto a la gente que consulta de la comunidad de Maipú, llevando un poco de tranquilidad, pero también para decirles que nosotros estamos tomando también, y también en el hospital materno infantil se han tomado las medidas preventivas, tomando alguna medida de profilaxis, hasta en tanto el caso de este cuadro se aclare. Por lo tanto, es lo que nosotros queríamos informar a la comunidad y los vamos a mantener informados sobre la secuencia de lo sucesivo de las noticias de este caso. El pasado miércoles en el Bar Reunión se desarrolló una peña para celebrar el 25 de mayo. Chacareras, zambas, asado y el tradicional locro convocaron gran cantidad de vecinos. Cuando se tiemblan los sueños, son profundas las heridas que de amor nos van matando. Anoche no dormí, cuando pagué las luces de tus ojos, y fue como sentí, toda la luz del sol dentro de mí. Anoche no dormí, anoche no dormí, tus besos me cumplieron. Anoche no dormí, tus recuerdos de tu amor. Anoche no dormí, tus recuerdos de tu amor. Anoche no dormí, tus am Empezando por tu amor, es mi memoria, anoche luego de mí, cuando apague la luz en tus ojos. Me cuento yo las estrellas, me dan muchas cerezas, porque busco otras de ellas, mi dulce ilusión. Me cuento yo las estrellas, me cuento una por una, porque sé que no aguña mi gran corazón. Me cuento yo las estrellas, me dan muchas cerezas, me dan muchas cerezas, porque busco otras de ellas, mi dulce ilusión. Me cuento yo las estrellas, me cuento una por una, porque sé que no aguña mi gran corazón. Empezando por tu amor, es mi dulce ilusión. Siguen los trabajos en obras públicas. El subsecretario del área, Agustín Hacha, nos comenta las últimas novedades. Sí, se estuvo trabajando en lo que es Julián Lynch, entre Alem y Tucumán. Son aproximadamente 50 metros de cordón cuneta que se habían levantado por acción de las raíces. Así que trabajamos con las pendientes y lo pudimos resolver. Y bueno, ya a partir de la semana que viene seguramente se estará habilitando para que vuelvan a funcionar de la misma manera que lo hacían antes. Sí, ahí en lo que es el sector del Paseo Madero, donde está el sector de juegos que se está trabajando en conjunto con la gente de Guantes Blancos para la colocación de cuatro juegos para personas con capacidades diferentes. Bueno, en esta etapa se hizo lo que es el amurado de las bases para los juegos y se colocaron cuatro juegos. Así que bueno, lo que resta es esperar a que el material trabaje un poco y puedan quedar firmes los juegos para después, posteriormente, habilitarlos y que ya queden en conjunto con los otros juegos para que lo puedan utilizar. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 11 de junio, Enrique Espinosa. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Que se clava en mi corazón. La Secretaría de Cultura de vosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde La localidad de Las Armas cumple 122 años Ángel Farías, director de actividades culturales Nos detalla el cronograma previsto para esta celebración Pues bueno, invitar también para el sábado 28 Si Dios quiere vamos a estar disfrutando de los 122 años Que va a cumplir Las Armas Y bueno, allí vamos a estar con una programación Que hemos armado en conjunto con su delegada, con Raquel Creemos que va a ser del agrado también de la comunidad Porque ya hemos escuchado los comentarios De gente que va a estar llegando Y bueno, la idea es disfrutar desde temprano Obviamente arrancando 10 y media de la mañana Con el acto protocolar Donde bueno, vamos a tener las palabras de las autoridades El izamiento del pabellón nacional Y bueno, después a las 15 horas va a haber algunas actividades A cargo de los profesores de gimnasia Del área de deportes Con algunas actividades para los niños Va a haber algunos inflables también Para que jueguen un ratito en la plaza Y bueno, después arrancando una peña Allí en el Club de Las Armas A las 19 horas Y bueno, ahí vamos a tener participantes Del taller de folclore de Maipú En conjunto con los nuevos chicos Que están en el taller de folclore de Las Armas También va a estar el taller de música A cargo de Francisco Correa Haciendo de lo suyo Con chicos que han aprendido a tocar la guitarra El teclado Chicos que aprendieron a cantar También en ese mismo taller Así que bueno Va a ser un gusto disfrutar Por ahí de los logros Que tienen los talleres municipales En este caso En la localidad de Las Armas Vamos a tener la actuación de Jorge Morelo Cantor de esa localidad también Va a estar actuando Daniel Peliza Cantor de Maipú Que nos va a ir a acompañar Al igual que Cristian Farías Y para cerrar lo que es la peña Vamos a tener la actuación de Germán Montes Un cantor nacional Cantor criollo De Nahuel Rucá Y bueno, por primera vez Va a estar llegando a Las Armas Me comentaba, estuvimos charlando Y bueno, así que gustoso De estar en esa localidad Cantor que viene recorriendo Escenarios importantes Escenarios de Cosquín Jesús María Y bueno, realmente va a ser un gusto Tenerlo aquí en Maipú Y para finalizar esta jornada Este aniversario Vamos a estar con un rato Una hora de baile Para que la gente pueda disfrutar Con los chicos de la nueva base Que son de aquí de Maipú Así que bueno Creemos que la programación Va a ser del agrado De la familia Vamos a poder disfrutar También en el Club de las Armas Por una atención De la gente Del Club Del bufé De la cantina Le recordamos a la gente Que el salón Está calefaccionado También en el Club de las Armas Así que bueno No hay que preocuparse Está todo dispuesto Para que disfrutemos De una linda jornada Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro